Música Ha nacido de mi alma este canto, ha nacido de mi alma este canto, con el fino sentir de mi Dios Y habla del talento que le ha dado, un pedazo de salvo ha mandado, a esta fértil y hermosa región Cuatro aires solas y mientes, este puro y leal va llenando, va portando el pasar de los años Con otro ritmo que quiere cambiar, presencia pura y musical, que hace tiempo te he identificado Presencia pura y musical, que hace tiempo te he identificado Va llenando los inmortales, que caminan en el tiempo, van a libertar de las madrías que se vendan Con melodías indescibles, han marcado el sentimiento, de esas pendurables joyas que se despejará Música Ay yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión Yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión En la identidad, tu lengua es especial, expresión musical, que nos representará Ay yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión Ay yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión Un romance pereine ha quedado, con los tres instrumentos llamados, hacer la trilogía musical Uno de ellos se toca sentado, no den bien que lo va a respaldar, va a formar la magia singular Y así comienza el amor, alegre como las piloneras, que van prejeseando sus penas, humillándolas con el sabor Y un bendito y sonoro acordeón, cargada de historias y leyendas Algo de eso me gustaba, que aquel que me escuchaba, no era digno de escucharse ante la sociedad Yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión Yo soy el amor, amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión Yo soy el amor, soy el amor, soy el verso y la poesía, cargada de melodías, dos notas de un gran gordión ¡Muchas gracias!